Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Y me siento orgullosa de mi pueblo, tengo dolor por ellos, porque estoy lejos como vuelvo y lo digo, pero era hora de que despertáramos de este gobierno paramilitar, ultrajador, corrupto, de narcotráfico, porque no está muy lejos de que la gente sabe que Colombia está dirigido por el narcotráfico hace muchos años y esa es la verdadera guerra. En nuestro país. Como sabes, tuvimos unas guerrillas que en el comienzo querían pelear por el país, por el pueblo, pero en realidad querían una participación política, que las FARC lo lograron porque llegaron a un acuerdo de supuesta paz que nunca ha habido. Colombia dolorosamente es un país de sangre, se está viendo ahora en el mundo hasta ahora, porque esto ocurre hace años, desde la época de la guerra de las bananeras, con nuestros campesinos que mataron, asesinaron. Ocurrió desplazamientos forzados muchísimos años por los paramilitares que ordenaba nuestro gobierno, o sea, imagínate lo fuerte que es la historia que tenemos en nuestro país. Las guerrillas se desmovilizan y quieren conseguir una participación política, hacer parte de que la droga sea legal, porque ellos son los dueños de los cultivos, y en nuestro pueblo aguantando hambre, porque en Colombia la gente se muere de hambre. No es una mentira eso. También nos asesinan por reclamar nuestros derechos, como ustedes están viendo hace ya hoy 15 días, la marcha empezó el 28 de abril. Censuraron ciudades como Pereira, Medellín, Cali, Siloé, que es una vereda cerca de Cali, Pereira, las ciudades más fuertes en cuestión del tráfico, por como los agentes que conocen la historia, conocen, me imagino, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, y todas estas ciudades han sido censuradas porque la fuerza pública, el ESMAD, es un asesino, desaparece la gente, entra a su casa, en las marchas han infiltrado gente, que después desparsen los manifestantes y los esperan a los alrededores para llevarlos a lugares, desaparecerlos y torturarlos, como siempre ha pasado en Colombia. Eso no es solo de esta marcha. En todas las manifestaciones hemos tenido desaparecidos, en todas las manifestaciones hemos tenido algún muerto por el ESMAD, o sea, que se haga, perdón, que se haga público, porque en realidad, si nos vamos a poner en las cifras reales, ahora vamos por más de 300 desaparecidos y 80 muertos las cifras que se muestran, pero en realidad son muchas más. Como te digo, esto no es de hace 15 días, esto es de una guerra de 20 años, y Colombia merece en este momento, y de verdad reclamamos nuestros derechos, merecemos que por favor el mundo sepa en la guerra de sangre que llevamos tanto tiempo, tanto que nos toca huir de nuestro país, porque llegan a nuestras casas sufragios, llegan a los mensajes de nuestros padres, de las personas que pedimos cambio, pedimos una igualdad, que nuestro país sea digno, que por lo menos la gente no se muera de hambre, que tenga derecho a tener una casa digna, una vida digna, por lo menos, porque en Colombia no se tiene eso. Paula, ¿qué te parece que se puede esperar de estos movimientos? Hace mucho tiempo que no se vi en Colombia levantamientos que juntasen tantas fuerzas diferentes, son obreros, estudiantes, profesores, indígenas, ¿crees que se puede crear una masa crítica para que se pueda dar un paso más allá de eso todo, de gobierno, de troca, de cambio, de gobierno y de modo de ser? Lo mejor que puede sucederle a Colombia en este momento es que cambiemos de gobierno, o sea, no más derecha, no más ultraderecha, llevan 20 años gobernando y haciendo estragos en nuestro país, simplemente pasando por encima de todo, nuestros indígenas son los más afectados, en la Guajira mueren muchos, muchos indígenas, muere de hambre mucha gente, está la Minga, que no la han querido escuchar nunca. Ahora, ¿por qué la Minga vino a apoyar al movimiento obrero, al movimiento estudiantil? Porque ellos han sido personas que nunca han sido escuchadas, han sido desplazadas de sus casas, de sus territorios, pero que han tenido que luchar en el campo, lo que pasa es que en Colombia lo que está pasando hace 15 días ha pasado siempre, simplemente que no había ido a la metrópolis, a la ciudad. Gracias a esta reforma tributaria, la gente se dio cuenta que si no se despertaba y no salía a luchar por el país, íbamos a terminar como la gente en el campo que desplazaron durante muchos años, que ha sido mucho tiempo. Considero que con dolor, lo digo, necesitamos de toda esa sangre que se ha derramado estos días, fue mucho silencio, fue mucha tortura lo que los colombianos aceptamos durante muchos años y creo que ya estamos supremamente cansados. También es una lucha de nosotros como profesores, como personas activas en conciencia, en la cual nos sentimos triunfadores. Yo en este momento me siento muy triunfadora de haber creado conciencia en muchos chicos que hoy en día están luchando, están entregando todo porque saben la idea concreta por la cual se está peleando. Merecemos también que se tumbe la reforma tributaria, fue un gran avance, pero no nos podemos quedar conformarnos como siempre. Este ha sido el problema de Colombia y su pueblo, se ha conformado y por eso ellos han intentado pasar y han pasado por encima de nosotros. Necesitamos una reforma de salud, necesitamos una reforma de educación, no solo la tributal que tumbaron, necesitamos muchas más reformas, necesitamos que no nos dirijan más la ultraderecha, paramilitarismo, no más en Colombia, o sea, no más Uribe ya. Uribe ya hizo lo que se le dio la gana, ha matado cantidad de gente. Como los paramilitares han llegado a desplazar y como siempre le echaron la agua sucia a la guerrilla, los paramilitares han hecho cosas peores. Entonces, merecemos paz de verdad, no paz en un papel, como fue lo que firmó Santos, como fue lo que dijo Uribe, que no utilizo palabras expresivas porque creo que sería ganancia para él, pero él no merece ni siquiera un HP porque es mucho más que eso. Es un narcotraficante. Uribe hizo lo que Pablo Escobar quería hacer, pero legalmente. Pablo Escobar peleó, puso bombas, incluso quería un pedazo, un poco de bien para Colombia, en su economía pagando la deuda externa. No lo dejaron porque era narcotraficante. ¿Por qué? Porque ese dinero no hacía parte del gobierno. Pero entonces Uribe llegó, fue más inteligente, fue gobernador de Antioquia, de un gran departamento que ha sido muy marcado por el tráfico. Pablo Escobar es de ahí. Entonces, lo hizo legal y lo ha hecho estos 20 años. Pero espero, le pido a la vida que su negocio se acabe. Ahora es el momento. Que de verdad nosotros tengamos paz, no en un papel, sino en la vida real.